¡Gracias! Absolutamente nada Entonces me dijeron los compañeros que tal vez aquí me puedan asesorar Claro, ¿usted ya conoce lo que es el Reglamento General Estudiantil? Sí, sí, sí lo he visto Ah, bueno, sepa, ¿verdad? Que como encargada del programa usted tiene que leerlo todo Porque va a haber muchos procesos que usted va a tener que manejar Pero ya para ayudarle así de manera muy rápida es el capítulo 11 Aquí dice que es un TFG, ¿verdad? Que es un proceso académico Que termina la modalidad del plan de estudios que lleve el estudiante Tiene que haber terminado todas sus materias Ajá Como es un proceso académico formativo lleva pasos establecidos en el Reglamento, ¿verdad? No sé si usted ya averiguó cuáles son las modalidades que tiene Sí, vi que hay trabajos finales de graduación, proyectos, exámenes de grado, pasantías Y otras opciones dependiendo del área en que uno esté especializado Ajá, cada uno de esos proyectos o modalidades de TFG están en el artículo 86 Y ahí usted puede ver qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿verdad? Eso está muy regulado y lo lee completito, ¿verdad? Luego, ¿qué más tiene que saber de trabajos finales de graduación? Bueno, el estudiante tiene dos semestres para terminarlo Ajá Si ya está a punto de terminar, pero no le alcanza el tiempo Puede pedirle usted una prórroga Pero esa prórroga tiene que ir con el visto bueno del director Ok De TFG Ajá, ¿y le puede dar una prórroga más, además? Este, no, solo una Solo una Son, entonces, al final, tres semestres Ok Si el estudiante no termina o no presenta su TFG, le tiene que poner de nota inconcluso ¿Por qué? Porque si no el sistema le va a seguir contando las modalidades y después le hacen una nota por cobrar Ya hemos tenido casos hasta que el estudiante tiene que cancelar 500 mil colones solo por eso Pero luego, ¿qué pasa? O sea, le pongo inconcluso y ya, de una vez le matrícula el siguiente trabajo No, porque entonces se sanciona al estudiante un año Un año El estudiante tiene que esperarse un año para volver a matricular Y tiene que ser un tema nuevo, con objetivos nuevos, todo nuevo Entonces, a partir de ahí, el estudiante tiene que presentarle a usted un proyecto de investigación Y eso lo va a ver una comisión que está establecida en el artículo 92 Esta comisión es el director de la escuela, la coordinadora de investigación en la unidad académica Las encargadas de la carrera y la persona encargada de TFG en la unidad académica Ellos solo aprueban lo que es el anteproyecto, nada más, no tocan luego la tesis del estudiante Y en el 93 vienen las funciones, usted tiene que aprendérselas y decirle Un momentito, comisión, estas son sus funciones, limítese a ellas Porque se van a querer meter en todo momento O sea, que me corresponde regular los procesos Sí, porque usted es la encargada del programa, entonces a partir del artículo 94 A usted le toca regular todo, le toca supervisar que el director haga su trabajo Que los lectores hagan su trabajo, que el estudiante se mantenga activo A usted le toca todo ese proceso y es el artículo 94 ¿Qué hace un director? Bueno, eso está en el artículo 96 A él le toca dirigir, asesorar, supervisar y evaluar al estudiante En conjunto con los lectores, revisan los avances del estudiante Y es el director, se acepta o no las correcciones de los asesores Ajá, la comisión de TFG, únicamente ¿qué es lo que aprueba? Los anteproyectos Nada más, usted ahí se tiene que parar firme y decir, solo me revisan anteproyectos Ajá, no pueden estar aprobando cada uno de los avances de trabajo No, eso lo hace el director con los asesores Y también tiene que llevar una bitácora Yo no sé si usted ha conocido algún borrador de bitácora o no No, no ha visto ninguna Bueno, entonces las bitácoras es con lo que ustedes se protegen y el estudiante también Entonces eso es con lo que puedo evaluar si él está trabajando y el estudiante como directora Sí, es donde usted llega y hace un registro histórico de todos los procesos que se han hecho Ok Y es importantísimo, es algo que usted tiene que velar porque exista como encargada de carrera Luego, ¿qué hacen las asesoras? Están en el artículo 98 Entonces ahí usted lo revisa, ¿verdad? Son dos personas de asesoras, unos tienen interno o externo y usted ahí verá Luego, ¿qué pasa? Luego de ahí, ya cuando se aprobó, cuando el director dio el visto, bueno, porque ¿quién lo aprueba? El trabajo final de grabación El director El director Entonces, el artículo 101 en el tribunal examinador son cinco personas Es, bueno, está la persona encargada de carrera que sería usted Y preside la sesión Luego la persona directora del TFG Las dos personas asesoras y una persona de la comisión de TFG Cinco personas y nadie puede faltar ¿A la defensa? Nadie Y si faltan, tiene que venir por una causa de justificación o una incapacidad Ah, bueno, pero cualquier cosa, si yo pude, si tuve que faltar, alguien me sustituye Sí, pero lo mejor es que no falten, ¿verdad? La idea es ayudar al estudiante, pero las cinco personas del tribunal examinador tienen que ir Ellos son los que van a evaluar y van a aprobar o reprobar el informe de TFG ¿Qué es lo que van a hacer? Ya aquí la evaluación varía, ya no es numérica, sino cualitativa Y en el artículo 105 dice cómo se evaluó Aprobado con distinción, aprobado o reprobado Ok Y si el estudiante no se presenta o no finaliza su TFG, ¿qué es lo que le tiene que poner? ¿En serio? No, tiene que ponerle inconcluso, recuerde Entonces, porque si no se le hace la cuenta por cobrar Ah, ok, ok Y ese sería más o menos el proceso, ¿verdad? Ya después viene lo que es el proceso de graduación Pero sí, vea, son poquitas páginas, son alrededor de unas 15 páginas Pero entonces, ¿cuáles serían las obligaciones del estudiante o esas ahí no están incluidas? Ah, sí, claro que sí El estudiante tiene responsabilidades y eso está en el artículo 103 Y ahí está, bueno, permanecer matriculado, solicitar las prórrogas, ¿verdad? Tener una actitud de compromiso Sí, me imagino que va a tener que cumplir con la bitácora porque para qué se elabora Perfectamente, con la bitácora, tiene que asistir puntualmente a todas las citas con su director Tiene que tener ética y tiene que también realizar las observaciones que se le hacen Ah, bueno, perfecto, yo creo que estoy clara, entonces Ah, bueno, mucha suerte El Reglamento General Estudiantil Sí, el Reglamento General Estudiantil y no solo el capítulo 11, ¿verdad? Sí, todo Perfecto Ah, bueno, muchas gracias, compañera No, con mucho gusto Bueno, hasta luego Cualquier cosa ahí le estoy escribiendo, si tengo alguna duda Perfecto, sí El de nosotros es Defensoría, arroba unet.ac.cl Y nos llegan a todos los de la Defensoría Ah, ok, perfecto Muchas gracias Bueno, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!